Diálogo abierto Bien, seguimos conversando con Erick Zuleta Vamos a leer algunos de los mensajes de texto que llegan Dice, buenas tardes señor Erick Zuleta Es necesario poner orden al transporte que va a ser el norte Cobran el pasaje a su antojo e insultan al usuario Yo no soy la autoridad A veces se malentiende porque uno a veces excede En lo que es la competencia de uno La labor del sindicato automotor es defender los intereses de los trabajadores del transporte Que trabajen bien, de que no los atropellen, de que no maltraten A provocar que hagan curso para que sepan tratar al público y todas esas cosas Pero a quien le compete poner orden ahí es a la autoridad competente ¿Quién es la autoridad competente? La AMTT, que es la autoridad inmediata a quien debe poner orden en esa zona Dice, por favor indica a su entrevistado que porque no realizan un estudio social de los conductores y colectores Porque los charleros son amigos mucho de ellos Es que no pueden ser enemigos Y yo no estoy diciendo que todos los charleros también son malos Pero hay un grupo que se aprovecha de esa situación Para atropellar a los usuarios, para atropellar a todos Entonces mejor cortamos por los sanos Y de paso, no soy yo el que tiene que hacer estudio Es la autoridad Yo no soy gobierno, yo no soy el gobernador Yo no soy el comandante de la policía nacional Yo no soy comandante de la policía municipal Yo no soy el comandante de la policía estadal Que es el que tiene que hacer cumplir la normativa que establece que los charleros no pueden montarse en la unidad de transporte público Pedro Gutiérrez dice, buen programa, buenas tardes Quisiera saber, Erick Zuleta, ¿qué pasó con la candidatura? ¿A mi candidatura? ¿Estamos hablando? Bueno, la mesa de la unidad es una rosca demasiado fuerte Creo que tengo un criterio bastante encontrado con ellos Ellos parece que no miran el futuro del país Si no miran sus propios intereses Yo era partícipe y lo dije mucho en varios programas de radio Guillermo Aveledo era la mejor figura para arrastrar ¿Para qué? Hubiera una mejor votación porque una figura prominente ¿A quién pusieron? A una figura gris para encabezar la lista de ellos O sea, ¿están pensando entonces en ganar las elecciones? ¿O simplemente dan por descontado que la están ganando? ¿Y simplemente se están acomodando ese grupito que está en la mesa? No sé Atrajeron, por mí pusieron a un señor que viene del Estado Miranda Y sin mediar palabra el candidato Así claramente el candidato era yo Y sin mediar palabra pusieron un señor ¿Qué opina la candidatura de Marquina? De Marquina me parece que es absurda Porque es una falta de respeto No solamente a los miembros de Primera Justicia Sino a todos los larense Porque no hay un larense que pueda representar ¿Cree que se identifica Marquina con los larense? No, yo creo que Marquina no sabe ni dónde queda el obelisco Con eso digo todo Sabrá menos dónde queda la vida pastora Y se le empiezan a nombrar los barrios De Cabudare o de Los Rastrojos o de Sarares Mucho menos Bueno, es una decisión que tomaron Y los larense decidirán Porque como ellos lo pusieron por un circuito Que dicen ellos que pongan a quien pongan Nadie pierde Bueno, será así pues Pero me parece, para mi criterio Y como yo no tengo compromiso político con nadie Creo que es una falta de respeto Para los larense Y lo haga quien lo haga Porque también el partido de gobierno Se trae a dos candidatos que no son de aquí Trae a una señora Y trae a un señor Que todavía no quiero decir nombre Porque de repente hasta los cambian También los traen impuestos de Caracas Porque están hablando Uno está hablando boberías del otro El otro del otro Pero parece que toditos son igualitos Pero a todas estas usted iba a ser Iba a representar también Iba a ser un candidato Por Primero Justicia La pregunta específicamente La que hace nuestro oyente O televidente No lo sabemos, Pedro ¿Qué pasó con su candidatura? No, no, no Simplemente te estoy diciendo A nosotros había un compromiso De Primero Justicia De que íbamos a engranarnos Con lo que creíamos Que era que iban a haber primaria No hubo primaria Parece ser que si iba primaria Si era buena la candidatura nuestra Porque arrastrábamos votos Y garantizábamos una victoria Ah, pero como fue puesto adeo Adeo, tú no puedes decir nada No puedes patalear No puedes decir nada Entonces, como la decisión A última hora fue adeo Ah, entonces simplemente Ya tú no vas, baje ¿Y qué opina de esa decisión? ¿En una sola palabra? No, no, me parece que es un absurdo Tanto de un lado como del otro Porque es que el PSU también hizo lo mismo Hizo unas elecciones Pero para elegir Creo que tres candidatos De los nueve que hay que elegir La mayoría los elige Caracas Entonces, los dos están igualitos Parece ser que seguimos Con el mismo sistema cogollérico Este, de toda la vida Que ha habido aquí en el país A pesar de que dice Que hay más democracia Que participación Que esto, que aquello Mira, que no hay ninguna participación Aquí las cúpulas partidistas Siguen mandando en este país Y son las que deciden Quienes son los candidatos Y nosotros seguimos votando Y haciéndole caso a las cúpulas partidistas Una palabra que lo define usted Mira, yo soy muy polémico Pero eso a lo mejor muchos no me quieren Algo que lo haga llorar Ay Dios, mi mamá Algo que lo haga reír Mis hijos Bien, hoy usted estuvo conversando También acá dialogando Con Eric Zuleta Presidente de la Federación Nacional de Transporte Lo escuchó también Por Somos 93.5 FM Será esta mañana, amigos A la una de la tarde La misma cita Y usted puede interactuar con nosotros Así que, feliz tarde Diálogo Abierto